Hola, somos Aritz y Leide, Resist de Trauma de Lua, y venimos a contaros un poco cómo es nuestra especialidad y un poco el día a día. El servicio de traumatología es un servicio amplio, está dividido en varias unidades y bueno, nosotros como residentes tenemos un poco cada día una labor. Tenemos pases de planta, tenemos quirófanos, tenemos consultas y sobre todo lo que tenemos son guardias. Hacemos aproximadamente unas cinco o seis guardias al mes, tanto en el Lua Santiago como en el Lua Chagorricho. Estamos dos residentes de guardia y nunca hacemos guardias de puertas, siempre hacemos guardias de trauma. Importante destacar también que las guardias las podemos librar y los sábados las libramos el lunes. Cosa que está muy bien. Cuando llegamos a Lua, de R1, al principio tenemos unas rotaciones internas dentro de Lua, como son medicina interna, rayos, rehabilitación y urgencias. Eso tenemos los primeros meses antes de entrar al servicio propiamente de trauma. De R3 y de R4 rotamos en Madrid y en Barcelona en los servicios de tumores, infecciosas e infantil y luego de R5 tenemos tres meses de rotación externa libre, que podemos elegir el destino al que queremos ir. Bueno, pues yo destacaría de este servicio sobre todo el ambiente que tenemos entre los RESIS, que al final somos los que estamos al pie del cañón día a día. En las guardias, al estar juntos, pues nos apoyamos mucho y bueno, pues yo creo que es lo que más destacaría, el buen rollo que tenemos y que nos llevamos muy bien. Luego nos van dejando a nivel quirúrgico, nos van dejando poco a poco hacer, que eso también es importante. Los adjuntos en general nos apoyan mucho, son bastante docentes y tienen bastante paciencia, o sea que a nivel general muy bien. Y luego destacaría también que bueno, somos centro de referencia de politrauma, que eso igual en otros hospitales igual no hay y que tenemos la unidad de mano y la unidad de rakis, que también somos conscientes de que en otros lugares igual no hay. Y por último igual destacaría igual la artroscopia, que tenemos residentes que vienen de otras comunidades a rotar aquí y aprender de los grandes profesionales que tenemos. Modo de resumen, señalar que el servicio es un servicio muy completo, que los cinco años os van a pasar volando, no os vais a dar ni cuenta. Y si os preocupa el tema de luzquera, tranquilos, no hay ningún impedimento. Así que si eres activo, tienes iniciativa, tienes ganas de aprender, de pasártelo bien, pero sobre todo de trabajar, este es tu sitio. Bienvenido a Laos y Arama. ¡Gracias!